¡Buenos días! Estamos listos para presentar su programa 100% Fitness y llegué con toda la energía como siempre para que tú cambies tu estilo de vida, hagas ejercicio y si no puedes ir a un gimnasio, si no puedes salir a la calle, no importa. Hoy vamos a entrenar con un palito de escoba, una barrita que puedes encontrar fácilmente en casa y este entrenamiento va a ser muy muy bueno ¿para qué? Para empezar a entrar en calor, para quemar calorías, para activar tu metabolismo y que empieces de una vez por todas a quemar esa grasita además que tienes en tu cuerpo que no te sirve, así que deshazte de esa grasita y ten un cuerpo más esbelto aquí en 100% Fitness y obviamente con salud. Me vine hasta el parque La Pera y el Malecón Bernales agradeciendo como siempre a la Municipalidad de San Isidro que nos apoya año a año con el programa y te cuento que este conjuntito por supuesto es de fitness, ropa deportiva. Tengo el top del conjunto de la del legging abajo pero como el día está un poquito frío mira esta belleza son unos tops con manga corta y también hay con manga tres cuartos sin dejar de ser coquetas nos abrigamos un poquito y puedes encontrar todas todos estos modelos entrando a www.fitnesiomedioperu.com en griete con fitness. Estamos listos entonces para empezar a mover el cuerpito y a quemar esas calorías yo voy a coger mi barrita tú también en casa hoy no hay pretexto de decir Diana no tengo para entrenar acá está nuestro gimnasio vamos con un pequeño balanceo de lado a lado las piernas separadas y coge si te voy a pedir todo el tiempo la barra con firmeza no la vaya a coger ahí como que no quiero coge la fuerte eso es balanceate y empiezas a calentar el tronco me quedo acá solamente de lado un medio giro eso ahí entrando en calor vive saludable siéntete bien aquí entrenando con 100% fitness muy bien hacia adelante toco lado a lado y empiezo a calentar un poquito más los brazos inhala y exhala perfecto vamos vamos con energía excelente y último pasito de calentamiento levanto vamos agarra la barrita con firmeza hay dos más una más me quedo en el centro vamos con energía hoy en el programa a seguir todos los bloques una más excelente vamos a entrar en la marcha y el primer ejercicio de tarea para la rutina de hoy es acá separamos piernas y nos vamos con sentadilla la barra está aquí pegadita a tu pecho abajo solamente bajo tubo hay abdomen adentro esto vamos a ir a levantar el cardio ahora le añado hombros vamos vamos aprendiendo nuevas rutinas en cada programa aquí y ahora le voy a añadir una patadita atrás en progresión eso te sientas arriba perfecto dos más y uno arriba muy bien tenemos la primera combinación pero yo no quiero que ese cardio baje yo quiero que siga arriba entonces nos vamos a hacer un jumping separa piernas separa piernas cogete de la barra siempre con firmeza como te vuelvo a repetir ahí podemos extender los brazos perfecto así nos mantenemos calientes genial vamos a nuestra segunda combinación cogeremos la barra nuevamente pero esta vez al frente y nos vamos con langues alternado primero solamente piernas paso largo que la rodilla no pase la punta de tu pie siéntate siéntate ahí vamos vamos cuatro tres dos y que le voy a añadir de brazos ahí un press excelente vamos vamos aprende los diferentes movimientos básicos simples pero realmente necesarios para cuando entrenas cuatro tres dos y mira como lo voy a combinar a me quedo en el sitio solamente ocho y ahora la otra pierna me quedo en el sitio y ocho estático eso una más ¿qué tal? ¿cómo vamos? yo muy bien y espero que tú también le ponemos un cardio entre ejercicio y ejercicio y vamos a hacer un ejercicio coge la barra acá una pierna adelante y la otra atrás y unas tijeritas ahora mira que fácil si le queremos poner los brazos arriba sigue ahí levanta ocho 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 tres dos uno en el sitio excelente mira que cómo se siente ya esa quema de energía por todo tu cuerpo con ese simple entrenamiento nos vamos con la siguiente combinación estamos listos y una sentadilla bien separadas las piernas como un sumo vamos abajo y arriba voy a agarrar la barra más al centro me siento y empuja hacia arriba ahí perfecto igualmente las rodillas no pasan la punta de tus pies cuatro tres dos y le voy a añadir un remo ahora arriba la barriga a la altura de tu mentón mira los codos suben sigue eso vamos energía cuatro tres dos como lo vamos a combinar con la progresión baja junta ahí perfecto vamos bien eso dame 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 cuatro más tres tres dos uno y salió me encanta qué lindas combinaciones con una simple barrita que hay en casa vamos con la combinación cardio cógela bien firme y ahora nos vamos a poner de costadito y un twist esta cinturita a sacarla de donde sea entrenando por supuesto bien manténlo ocho siete seis cinco cuatro tres dos genial estamos listos para la siguiente combinación vas a coger ahora la barra acá a la altura del tronco de la cintura con bastante firmeza y nos vamos con langes hacia atrás pierna por pierna ahí concéntrate en ajustar glúteos vamos bien energía vitalidad eso quiero que sientas que le voy a añadir de brazos fíjate ahora arriba la barra bíceps va perfecto vamos cuatro más tres dos uno y ahora me voy a quedar ida y vuelta perfecto acá termina mi rutina de hoy que cree para ti con mucho cariño en el primer bloque para que lo hagas durante 20 o 25 minutos hoy así que no vayas a parar quédate conmigo como sabemos amigos la papa nutrió a todo un imperio y sigue nutriendo al mundo entero pero también es importante saber que no solamente es para tener una buena salud sino que también para el cuidado de tu cabello porque hay un tip que te quiero dar en este momento vas a hervir la cáscara de la papa y esa agüita la dejas entibiar te lavas el cabello como de costumbre pero vas a enjuagarlo con esa agüita que herviste de la cáscara de la papa esto hará que crezca hermoso con brillo y sobre todo sano yo recomiendo el cuidado de mi cabello en las manos maravillosas de manivel urban salón por eso tú también ven y siente la diferencia